Ya estamos en Ajchanca, donde ya están cargando todo lo que viene a ser las ramas Buenas, 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 ya está, ya está todo Hola, gente Oiga, esa gente Hola, hola Buenas, ahí está desde Ajchanca con la familia Alarcón Gamero, mira la cantidad que están llevando en la capilla La capilla, altar de la capilla Ahí está el loco Medina Ahí está nuestro amigo loco El loquito, ahí está también Coco, Coco Hola, Coquito, gracias mamita, gracias Ahí estamos con toda la familia Desde Ajchanca Ya se van, ya se van Ahí están los chicos, después de haber recogido buena cantidad Ahora sí están llevando buena cantidad Ya voy, ya voy Jalen, jalen O diez, ¿no? Buenas, Coquito Hay que lavar la vara hoy día Hay que lavar la vara, muy bien Está bien, parece que anoche algunos vamos a lavar la vara La segunda carga, va yendo por acá Hemos visto otro camión viniendo de Piscopamba No, no, hay otro camión hemos visto subiendo, digo Vamos, vamos Vamos a la capilla Arriba está La copa La copa ¿Qué vieja tiene la copa? Así dice Ahí vamos, ahí vamos El segundo camión Pasa la copa Y se cierra Cierra Ah, sí ¿Cómo está ella con la botella? Vamos 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 Adar con Amelo Entonces el segundo camión Primero en antes acaba de llegar No sé si han traído lo que otro camión que está bajando Está subiendo de Piscopamba Entonces de Ajchanca Le damos, le damos Ya quiere pasar Ahora quiere pasar Vamos a ver si pasa Este es el panorama, amigos Desde Ajchanca Ya van rumbo al pueblo No se olviden de compartir Darle Ahí Suscribirse En nuestro Youtube Para empezar a Pues Promover más Lo que viene a ser Las costumbres De los Pueblos Del Perú Profundo ¿Listo? Ahí viene Entonces Llevándose Volvemos nosotros En un instante Desde el pueblo Volvemos Volvemos Voy a ir Volvemos Somos